¡Hola a todos y bienvenidos un día más al canal! Para el que no me conoce, mi nombre es Raquel y estoy haciendo un especial de Halloween durante todo el mes de octubre y seguramente pille también un poco del mes de noviembre porque vivo en Estados Unidos y aquí se celebra un montón esta fiesta así que bueno, estoy compartiendo curiosidades, recetas, flores que se hacen aquí en esta época del año así que os invito a que veáis vídeos anteriores y también a que os suscribáis al canal ahí en el botoncito rojo para no perderos los que vienen porque viene un señor fiestón de Halloween que me tiene toda la semana súper nerviosa en el mes de noviembre tanto Pau como yo cumplimos años, Pau el 4 y yo el 11 este año se nos ocurrió celebrar el cumpleaños justo y es por eso que estamos haciendo una fiesta de Halloween este fin de semana ya solamente quedan dos días y yo estoy, te prometo, histérica con la comida, con la decoración, con todos los invitados ese tipo de cosas ahí me ponen súper nerviosa pero no amada sino de la emoción el caso es que bueno, los que habéis visto el vídeo anterior sabéis que os llevé por un súper tour por ciendas americanas por la temática de Halloween y compré un montón de cosas que no me enrollo más y os voy a enseñar todo lo que compré de Halloween justo lo primero no lo he comprado pero me parece súper mono y quería enseñaroslo y es que ahora justo está la familia de Pau aquí y nos ha traído su madre esta calabaza que ha hecho con esto de canela no sé, esto es lana creo y nos parece súper mona y la tengo por aquí puesta en casa así que también os la quería enseñar por si sois alguna manita porque sepáis que podéis hacer también decoración en el Dollar Tree la tienda está tipo 20 duros que os enseñé en el vídeo anterior compramos estos dos signos la verdad es que nos encantaban los dos y al principio solo íbamos a comprar uno pero luego pensamos que los dos puestos así en la pared podían quedar súper mono así que bueno, tenemos estos dos y no sé, me encantan, me encantan los colores, me encanta que se le dé la luz y cambie me parece muy guay, encima hemos comprado, bueno, muchas cosas en estos dos colores entonces va a ser como un poco de la temática también en el Dollar Tree una de mis cosas favoritas son estas copas que vamos a darle a los invitados, son así como en naranja y morado otra vez y bueno, la verdad es que las había súper monas, rollo champán pero yo quería esas, pero al final hablando con Pau es verdad que es menos práctico pues si bebés, yo que sé, haremos sangría como que tienes que estar todo el rato rellenando, te estás como que les coge mal luego si te haces una copa puedes reutilizar estas no sé, pero me parece súper mona, súper, no sé, estoy súper emocionada es una de mis cosas favoritas compramos todo lo que tengo aquí de vasos somos nueve en la fiesta, pues nueve vasos también tengo esta tela de araña, la tengo en blanca y creo que la tengo también en negra pero ahora irán saliendo cosas y bueno, es muy mona porque dentro tiene arañitas tengo esta súper bolsa en la que he ido metiendo cosas, voy a ir sacando y os voy a ir enseñando aquí tengo esta tela que pone capa de refiante no sé en qué día más esto, pero bueno, es como así trapo viejo que supongo que colgaré por algún sitio tengo esto y lo compré en varios colores, lo tengo también en negro, ahora lo enseño bueno, aquí tengo esto de cuando hicimos lo de las calabazas que Íñigo y Cristina no lo querían y lo dejaron aquí en casa y lo metí con las cosas de Halloween por cierto, si no habéis visto ese vídeo, por favor, id a verlo porque es una de las tradiciones americanas que más me gustan, que más disfruto me parece un planazo para mayores, para niños, para todos y nos lo pasamos súper bien, encima los diseños creo que nos quedaron muy buenos aquí tengo un molde para gelatina que tiene forma de cerebro y me parece súper gracioso porque voy a hacer gelatina pero como, bueno, ni idea o lo que yo tengo en mente es diferente a gelatina normal así que a ver qué tal queda y no sé, creo que lo voy a hacer un montón de gracias a los invitados también compré estas velas blancas típicas de, pues yo que sé, de iglesia o de lo que sea, no sé, velas blancas de estas largas, rollo navidad y os enseñaré para qué las voy a usar, obviamente para encenderlas pero tipo el velero y así a ver qué tal me queda fuimos a Targa y Pau es un loco de las luces de navidad o sea, le flipan, de hecho en el árbol las tenemos blancas pero a él le encantaría tenerlas de colorina y poner por toda la casa de hecho en mi casa, bueno, los que habéis visto los vlogs las habéis visto, hay unas aquí en una ventanita y del balcón también hay no las he puesto yo, las he puesto Pau porque le encantan las luces y en Targa estaban estas, tanto en morada como en naranja por 5 euros cada una y de verdad que es que trae 100 bombillas cada cuerda esta yo les decía, pero por favor Pau, elige un color no sé, que no, que no, que no que son súper baratas, que me encantan los dos colores que no llevan los dos así que nada, tengo morada y naranja lo de las luces mezclado con esta guirnalda negra con calavera me parece que va a quedar monísimo esto es de Dollar Tree y nada, súper barato un dólar esto no sé bien dónde lo voy a poner supongo que he colgado alguna pared o así pero mirad por favor el detalle de las calabazas no sé, el rollo también de que sea así como de purpurina brillantina, que le dé la luz y no sé, me parece que va a dar un juego muy guay esta guirnalda es preciosa fue de las primeras cosas que compré a ver, y es con el cordoncito así tiene como estos pomponcitos con ojo y también igual le da la luz y es como que cambia de esto y no sé, me pareció súper mona creo que costó 3 euros igual, es que me parece monísima en Target compré este set de 3 cuchillos que costaba 3 euros y no sé no son los más bonitos del mundo pero tampoco son feos y por el precio me parecía súper buena idea para clavarlos voy a hacer una bueno, dentro de la comida va a haber un plato en el que se me ha ocurrido así clavarlos y poner como rollo sangre alrededor me parece que va a dar un juego muy guay así que nada, estos también los compré en Target y otra cosa que me encantó en Target fueron estas mini tumbas había un montón, con un montón de cosas escritas costaban un euro, por ahí está el precio y este pone para alquilar y como señalando al muerto y este Ben Better Ben Mejor, no sé no sé muy bien el, vamos me da igual lo de los nombres pero me parecía muy guay también para decorar y eso, un euro son de no son de plástico, no sé si son de escayola vamos, si los tiro al suelo se rompen supongo que serán de escayola y no sé, me parecieron muy monos muy baratos y quedaron un toque así diferente en Target vi estas calabacitas y mira, cogí estas dos en naranja esta en gris con esto dorado me parecen monísimas y esta en negra con esto dorado y tienen así como formas diferentes y parecieron monísimas cada una costaba un euro y esto lo compré antes de ir a hacer el tour ese de las piernas porque tenía en mente haceros las recetas de calabaza de la sopa y de bizcocho en una de estas que fui a Target y las vi y dije que guay para poner así alrededor del bizcocho y no sé qué y bueno, si no habéis visto ese vídeo recomiendo que vayáis a verlo porque además de que las recetas están súper ricas no sé, creo que está muy mono como lo presenté con esto y nada, si alguna de vosotros ya la habéis probado por favor, parad el vídeo y ir a los comentarios y me dejáis que os ha parecido y eso, pues compré estas cuatro calabacitas y las tengo por casa porque hay cosas que sí considero que son más para la fiesta pero esto me parece que queda muy mono rollo otoño por casa en una tienda de segunda mano cogimos estas manitas o sea, vienen cuatro son manos de esqueleto me costaron un euro y medio y me parecen súper monas también para decorar la mesa o sea, yo he comprado un montón de cosas para decorar los platos la mesa, no sé qué y no sé porque he comprado como muchas cosas pequeñitas y yo no sé si al final me va a coger la comida porque con tanto que pones que pones que pones la mesa de mi casa tampoco es enorme así que bueno espero que quede mono y si no pues supongo que lo repartiré pues no sé también tengo pensado decorar mi baño o sea, es que lo voy a decorar y que he ido mirando por Pinterest pues prometo que me tienen por eso estoy tan ilusionada como luego que después yo no sé qué voy a hacer porque en mi cabeza es como... increíble en el Dollar Tree cogí estas arañitas y vienen cuatro son negras y lo de dentro lo tienen pues esto de purpurina verde y igual ¿vienen cuatro? no, poné que vienen seis ah, sí, sí, vienen seis y nada, costaban un dólar e igual lo compré para decorar lo que viene siendo la mesa pero no sé si lo pondré por otro sitio o en una mesa que voy a poner con la bebida y los vasos y así ya tenemos este es un papel un regalo que le hicimos a la madre de Pau que es típico que vienen así como la bolsita y el papel así saliendo en Anthropology y se me ocurrirá para decorar algo también con rollo de postón naranja, morado, negro plateado parecía que servía y bueno, he guardado eso he guardado periódicos yo he guardado y luego ya en el momento de hacer todo el espectáculo veremos si lo uso o no lo uso esta calavera no se ve realmente para qué la compramos porque ahora voy a enseñar a otras que están chulísimas y que bueno llevan dulce y a Pau le fliparon así que esperaba al menos hasta que salgan en el hall porque son una de las cosas que más nos gustan y sobre todo Pau estaba emocionado y compró cuatro o sea se lo fue la cabeza pero bueno antes de encontrar esas vimos esta y también pues nos parecía guay para decorar la casa la mesa la entrada el baño lo que sea no sé dónde la voy a poner pero bueno aquí tenemos esta calavera esta calavera igual es de Dollar Tree y costó un dólar esto me parece buenísimo son así palillos tipo para clavarlos en algo pero no tengo ni idea de dónde lo voy a colocar en Digimax cogí estos platitos de Fantasma que ponen Boo y bueno son monísimos me encantan son como un rollo así más cookie o de niño pequeño pero me parecieron monísimos y luego pues si todo va a estar como en oscuro en blanco me parece que quedaba muy guay me costaron 3.99 no sé el precio original pero son de la marca Meri Meri que hace una papelería preciosa bueno hace más cosas aparte de papelería pero sobre todo la papelería es ideal y en Digimax muchas veces tienen cosas de esta marca súper rebajada así que bueno vienen ocho platos cuatro dólares y antes de eso cogimos esto en Digimax en otro Digimax esto que vienen 40 servilletas por 3.99 con calaveras pero ahora no me gustan de hecho quiero intentar a ver si encuentro el ticket para ir a devolverla y coger otra porque no me gusta cómo quedan con el plato y me gusta mucho más el plato es decir que creo que blanco con blanco y con la forma de la calavera y esto con la forma de fantasma es como too much en plan mucho blanco y muchas formas en lo que también cogimos estas dos cositas aquí tengo esta cinta de no sé cómo se llama cinta americana yo creo que se llama cinta americana y es porque vamos a hacer una cosa también con una bromilla y pues nada eso cinta americana y esto es como una cinta de regalo o sea tipo lazo para envolver regalos mi idea es guiar luces con esto así ya como el rollo de oscuridad y no sé no se ve la luz tan blanca y bueno esto me encantó y también lo cogimos un dólar súper barato es que esta tienda para este tipo de cosas para fiestas y así compensa un montón coges ideas de internet puedes montártelo tú guay pero pasa que te llevará más tiempo que es lo que me va a pasar a mí que esta noche mañana y pasado me espera la de San Quincín en mi casa luego tenemos esta guirnaldita que es como un alambre y tiene murciélago y es morada y me parece que por igual da un rollo súper guay estas son las calaveritas y mi mamá está todo lleno de purpurina pero es que mirad si le quitas esto se encienden los ojos y esta también a ver vienen ya con la pila integrada tienen un botón ahí detrás y si las entiendes pues se entienden los ojos les va cambiando el color no sé me parecen súper chulas cogimos cuatro dos negras y dos moradas es una de nuestras cosas favoritas del haul compré también una variedad de ojos pequeños grandes porque al principio pensaba liar vasitos y platos y no sé qué como en venda y ahora la verdad es que creo que no lo voy a usar y no sé si devuelven el dinero en Dollar Tree me costó un euro o sea tampoco que haya perdido mucho pero bueno tengo esto si no lo guardaré para otras manualidades en Target cogimos esta cinta que pone keep out costaba un dólar y creo que la vamos a poner como en la puerta esta larga de la habitación o igual en la puerta de la entrada no sé bien pero la idea es como liar una zona rollo aquí no se puede entrar o algo así en Target cogimos esta lamparita que la verdad no es una lamparita es como un tubo de truco trato costaba también un dólar y esto es lo que llevan los niños para echar los caramelos cuando van tocando las puertas o en el cole o así había ocurrido como rajarlo por aquí detrás poner una lámpara que daba como luz ahora voy a enseñar esto pero antes lo voy a recordar que para los que no lo hayáis visto tenéis un vídeo en el canal de un supermercado americano como hace todo a la comida y todo temático de formas de sabor de todo calabaza de manzana como los sabores del otoño las formas de halloween sacan productos específicos para esta época como ediciones especiales y bueno se vuelven locos desde la marca oreo hasta la marca blanca se vuelven absolutamente locos y bueno en Target había chucherías con formas como no de halloween estos son dentadura y bueno no os voy a mentir ya hemos comido algunas y aquí vienen como suponan colmillos ojo más cosas negras no sé lo que serán igual son almendra con chocarte negro no sé y estos son cerebros y pues la idea es que voy a hacer también como una tabla así de porquería y la idea es ponerlo todo por ahí mezclado muy guay así que nada como no lo he visto no os digo si está guay o no en mi cabeza así pero igualmente se verá en los siguientes vídeos también en Target compramos esto y es que yo lo había visto en unas recetas en Pinterest y pensaba hacerlo yo pero luego lo vi hecho y dije mira tío eso que me ahorro lo compro hecho y a tomar por saco no sé lo que costó no lo pone pero no creo que hubiese pasado los 3 dólares son pretzels bañados en chocolate blanco me parecían súper monos porque el chocolate no es blanco sino que tiene food color de este como colorante de comida verde y por encima lleva sprinkles negros y me parecía súper gracioso para meter en un vaso a lo mejor y ponerle ojitos al vaso y no sé encima los que me conocéis sabéis que a mí me encantan los pretzels y no sé me parece súper mono y otra cosa como diferente ¿sabes? aparte de la comida y la chucha pues esto es diferente ya os he dicho que las marcas se vuelven locas en Halloween y aquí está M&M's que aparte de estos que son los M&M's de cacahuete verde, naranja y morado aparte de estos tenían otros que eran como todo un poco más otoño en vez de Halloween como naranja beige, marrón dependiendo si tienen cacahuete por dentro o tienen chocolate había de diferentes colores y bueno yo cogí esto porque son mis favoritos los que tienen cacahuete soy adicta y bueno gracias a los señores que esta bolsa está cerrada porque si estuviese abierta porque alguien la ha abierto porque yo la he abierto no hubiese sobrevivido o sea te prometo que es uno de mis tricks favoritos aquí tengo estos ojos gigantes son de Target igualmente me costaron un dólar otra cosa que tengo en casa decorando pero que no he comprado yo es esta calabacita es como de corcho y tiene el book aquí escrito que lo he escrito yo con cola esta negra con purpurina que también la venden aquí como en todos los colores ahora bueno la venden todo el año en todos los colores para los niños para el colegio supongo pero ahora por Halloween está en negra en verde en naranja en plan rojo y bueno mi amiga Simrin hizo un book club como hace 2-3 semanas un club del libro con otra amiga me invitó y ella muy mona había pedido pizza estuvimos viendo unas copas de vino y había comprado calabacitas una para cada una y había pompones y cosas para decorarla y yo puse bugo en la mía la decía para que se se case y me olvidé de los pompones de los lazos me olvidé absolutamente de todo pero bueno me parece muy mona y la tengo por aquí por casa decorando y esto creo que ya es lo último son 473 mililitros de sangre de vampiros espero que os haya gustado este haul si tenéis más ganas de ver más cosas de Halloween es ahí que tenéis todos los vídeos del mes de octubre relacionados con este tema tour por tiendas comida en supermercados planes de Halloween de todo así que os invito a que vayáis a ver esos vídeos y sobre todo os invito a que os quedéis a ver este final de los blowing 2019 como son los blowing que esperéis a ver los vídeos que quedan de Halloween porque ahora va a ser el cierre de los blowing de verdad con la fiesta con el disfraz con el maquillaje con la comida temática con todo así que nada ya lo veréis en los próximos vídeos espero que os haya gustado este vídeo que os hayan gustado todos los anteriores y que sobre todo os gusten los que vienen bienvenidos a todos los nuevos no sabéis los felices que me está haciendo este mes igual por la ilusión que yo le estoy poniendo pero también por los comentarios que me dejáis o los mensajes que me mandáis por Instagram de verdad que os lo agradezco de corazón que para mí significa un montón no me rayo más y os mando un beso enorme gigante y como siempre nos vemos en el siguiente adiós chau